Hoy nos sentimos distintos, más mexicanos que nunca, aquí donde comienza la patria. Ese verde, blanco y rojo, los colores de nuestra enseña nacional, el juramento a la bandera, el himno nacional mexicano de Francisco González Bocanegra y Jaime Luno. No, bueno, hoy de verdad, hoy México se siente distinto. Sí, México con sus problemas, sí, México con sus crisis, sí, México con sus situaciones graves, pero un México lleno de talento, de gente echada para adelante, de gente contemple, de fuerza, de lealtad. ¡Que viva México, señores! Y nos preparamos precisamente nosotros aquí en Super Channel 12 para celebrar las fiestas patrias contigo. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 26 grados. Espero que esta mañana haya encendido ese fervor que debe estar en todos los mexicanos. Y tú, ¿tú qué haces en pro de la patria? Es viernes y hoy nosotros así comenzamos. 7 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle, como usted ya lo sabe. Antes de continuar con la información, ahora veamos el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos la máxima de 39 grados, cielo completamente soleado y despejado. Además, los rafagos de viento ligeramente pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del sureste. Iniciando el mes tendremos también temperaturas altas, así que recuerde, hay que seguir hidratándose constantemente, utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada tres horas. Por la noche se puede esperar que la mínima sea de 24 grados, que el cielo continúe completamente despejado, rafagas de viento que pueden alcanzar los kilómetros por hora del este sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 89% de humedad, rafagas de viento que van a 9 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 27 grados centígrados. El día de hoy no se presenta actividad de lluvia ni en los siguientes días de la semana. Inclusive, a partir de mañana sábado hasta este próximo martes, espera que la máxima se mantenga, en los 38 grados, que la mínima pueda variar entre los 24, los 25 y rafagas de viento que máximo pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. El miércoles, sin embargo, la máxima en los 37, la mínima en los 25 y rafagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora sin presentar actividad de lluvia como anteriormente lo mencioné. Para Acuña, Jiménez, 5 manetiales y sabinas, cielo completamente despejado, también presentando temperaturas altas. Acuña y Jiménez, la máxima puede variar entre los 39 y los 40 y la mínima entre los 23 y los 24 grados centígrados. 5 manetiales y sabinas, la máxima en los 38 y la mínima en los 23 grados centígrados. E inclusive en Estados Unidos, en San Antonio, se presentan las mismas condiciones climáticas, cielo completamente despejado, con temperaturas altas. San Antonio, máxima de 102, la mínima en los 76 Fahrenheit. Uvalde, máxima de 100, la mínima en los 72 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs, máxima de 102 y la mínima en los 74 Fahrenheit. Les recuerdo que en caso de no haber escuchado la información completa, la podrá consultar en nuestra página de Facebook, Programa Support Channel 12. Así que en nuestra página de internet www.supportchannel12.com Mi nombre es Janet Magadán, quédese aquí con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle. La mañana ya con siete minutos y la temperatura en Piedras Negras, 27 grados centígrados. Es viernes 1 de septiembre del 2023, 1955, programas recorridos junto a usted. Le agradezco mucho que nos deje entrar hasta la comodidad de su hogar, de su recámara, de la cocina, en el coche, en la 96.7. Te recuerdo porque escuchar es volver a vivir. Espero que Elías Soria ponga canciones alusivas a las fiestas patrias, ¿verdad? Pues claro, claro que sí. Así como le digo en Navidad, ¿verdad? Siempre pongo el mismo gorro con mis compañeros a los directores artísticos de las estaciones de radio. Pongan canciones alusivas, sombra al mes, que se siente el fervor patrio, ¿verdad? Donde nacimos, nuestra patria querida, nuestra tierra adorada. 96.7 recuerdo porque escuchar es volver a vivir y sobre todo los que vivimos en fronteras. Aquí comenzamos, aquí comienza México, aquí es la puerta de México, es la ventana de Latinoamérica, aquí, aquí. Y por eso, pues hay que estar felices y contentos y hay que presumir, ¿verdad? Hay que ser buenos mexicanos, hay que echarle ganas a nuestro México, cada día. Un día a la vez, decía un amigo mío, un día a la vez. Mañana, quién sabe, hoy, hoy, hoy. 7 con 8 en la mañana, ¿cómo está? 878-122-2222, ese es nuestro centro de mensajes, espero que me mande usted el suyo. Buenos días, Héctor. Sergio Barbosa Ruiz, a ver, ¿por qué no se abre esto, hombre? Ahí está. Que Dios le bendiga. Sería tan amable de felicitar el día de hoy, cumpleaños, nuestra hija Hilda Loreli y mi yerno Armando Alejandro, con mucho cariño de parte de sus padres y sus hijos, muchas gracias, que tenga un bonito día, bendiciones. Bendiciones y felicidades a su hijo y a su yerno, a su hija y a su yerno. Buenos días, Héctor. Señor, 11.40 de la mañana, ayer en City Club, ahí la tienes, Jerry. Oye, uno del Rappi, no seas ingrato, uno en la motocicleta de las comidas Rappi. Y dice, ah, muy bien, Juanito, con la música de fondo de Luis Miguel, Sodo, muy bien. Oye, pásasela ahí, Jerry, a Juanito. Uno de la moto del Rappi, plácidamente estacionado abajo de un árbol. Y eso está bien. Qué bueno que no se le caliente el asiento del de la moto porque se van a quemar las pompis. Nada más que el espacio es para discapacitados, amigo. Hay que respetar. No creo que quieras estar en esa situación físicamente o mentalmente. Lo dudo mucho. Respeta. Así como ustedes exigen respeto en las calles para que no los impacten, ¿verdad? Así como nos dicen que hay que tener una cultura, pues ustedes por ahí deben de empezar. El buen juez por su casa empieza. Ahí la tienes, querido Juanito. ¿Puedes ponerla, por favor? Qué amable. Mira, no creo que no veas el señalamiento, ¿verdad? No, hombre, qué bárbaro. Gracias. Vámonos a la portada de periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. Oye, anoche me preguntaron mis amigos, ¿qué pasó con Cuquita? Le dije, no, no es la de Vicente Fernández. Esta es otra Cuquita y salió más picuda. Destituyen a presidenta de la OCC y patronato de la feria. Investigan, investigación derivaría en denuncia penal y hasta 33 años en prisión en caso de configurarse delitos del fuero federal. 33 años en prisión. Ah, ¿y a Cuquita le gusta la Ultra? ¿Qué agusticidad? Mira nomás, Cuquita. Tremenda, Cuquita, ¿eh? ¿Ya viste? Amstel Ultra. Esta es cara, pío. ¿Ya la has probado esta? Es cara, es cariñosa. Pero Cuquita tiene los millones. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo que, cómo que una, no, 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 vámonos con la Ultra. 46 organismos de la sociedad civil fueron usados como coartada. Tres delitos en casos de configurarse significarían más de 30 años en prisión. ¿Cuántos años te gusta que tenga Cuquita? Obsérvala. ¿Cuántos años te gusta que tenga? ¿Cuántos? ¿70? ¿65? ¿65? Vámonos. Siendo benévolos, ¿verdad? O sea, 65 años. Pues pasaría los próximos 30 años en la cárcel. Saldría a los 95 casi al cumplir el siglo. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, se conserva en salud. ¿Verdad? Salud. Ahí está. Ahí está el tema. Luego de tres horas de reunión, representantes de organizaciones civiles decidieron la destitución de María del Refugio Gutiérrez García Cuquita y proceder de manera penal por el presunto desvío de recursos. Ayer tuvimos un foro allá. Ahí está Lucero Álvarez y Sergio Cisneros. O sea, en Telesaltillo, en donde estuvieron platicando precisamente con los afectados de esto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal! Un patronato, un organismo que se dedica, que pregunó que todo lo que entrara iba a ser destinado a causas muy nobles y lamentablemente la única causa fue una casa y la casa de Cuquita. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, ya las autoridades investigan. Destróce el tren a un migrante, le voy a decir tal cual. Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Las autoridades ya investigan si se trató de verdad de un suicidio o hubo otra situación ahí con este hombre. Allá en la villita de Fuentes. Tumba jueza, los hoy a casos de agronitrogenados, estabilidad magisterial y equilibrio son ejemplo nacional, dice Riquelme. Está la ruta definida en la Champions y anorexia casi mata a Anaí. ¿Todavía trabajan ahí? Con RBD. Con RBD. Ah, acaba de empezar la gira. Gracias, Juanito. Bueno, vamos. Es la portada 20.956 de nuestro periódico Zócalo. El profesor Otochever Gutiérrez tiene las efemérides en un día como hoy. Adelante, maestro. ¡Ja, ja! ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles en este día tan, pero tan especial, en que iniciamos el noveno mes del año y, como siempre digo, ya estamos cada vez más cerca de Navidad. Hoy es día 1 de septiembre y, en la historia de Piedras Negras, ya hemos preparado las fechas, por supuesto, para usted, a partir del año 1968. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa fecha? Se inaugura la Escuela Primaria Federal General Vicente Guerrero en la Colonia San Joaquín. En 1972, inicia sus labores el SACIT 173, lo que hoy es el CBT 34, con tres especialidades, teniendo como director al ingeniero Armando Ruiz de Anda, funcionando provisionalmente en el edificio de la ETIC 112, la Escuela Secundaria Técnica Nº 5. En 1998, el presidente municipal, Claudio Bresgarza, da el banderazo inicial para la primera etapa de la ampliación a cuatro carriles del Boulevard José López Portillo, hoy llamado República. En el ámbito nacional, en 1880, el gobierno del general Porfirio Díaz, otorga concesiones a las compañías ferrocarrileras, Ferrocarril Central Mexicano y Ferrocarril Nacional Mexicano, para construir vías férreas y operar el sistema de la capital a la frontera norte del país. En 1911, antes de asumir la presidencia de la República, Francisco I. Madero firma en Tacovaya, Distrito Federal, un convenio con las tribus yaquis para dotarlas de tierras. En 1925, el presidente Plotarco Elías Calles inaugura el Banco de México S.A., que funciona como Banco Central y único autorizado para emitir moneda. En 1969, el gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz decreta que, a partir de esta fecha, sea otorgada la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años. En 1982, el presidente José López Portillo anuncia la nacionalización de la banca. El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía, en honor del croata nacionalizado argentino Juan Bucetich, el padre de la Dactiloscopía. Y también, en 2005, se estableció el 1 de septiembre como el Día Internacional de los Primates. De igual manera, en México se celebra el Día Nacional del Gerontólogo. Para Red 12, Otto Ochoa. No olvidemos, antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaban ninis, ni estudian, ni trabajan de forma despectiva. Ahora, 12 millones de estudiantes de familias pobres tienen becas y 2 millones 600 mil jóvenes trabajan como aprendices. Además, hemos creado 200 universidades en el país. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INET, 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Llega la tan esperada Expo Mueble Guillén 2023. Del 27 de agosto al 9 de septiembre. Y hasta 15 meses para pagar con precios de contado. También aproveche 15 y 20% de descuento en compras de contado. Expo Mueble Guillén 2023. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Es correcto. 7 con 19 de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Le hago la corte de la invitación para que usted vaya inmediatamente a adquirir la edición que presenta el día de hoy. Pero el Cozócalo a su tienda de conveniencia. Va cercana, por supuesto, en la sección de los deportes. Bueno, pues ya está definida la ruta que habrá de seguir los mexicanos dentro de la actividad de la Champions League. Son cuatro mexicanos que estarán participando. Si es que quiere saber quién estará enfrentando a quién, por supuesto, el Cozócalo se lo da a conocer. Además, bueno, pues viene una nota importante acerca de la Fórmula 1. Se llevan los premios MVP a nivel internacional. ¿Quieres saber quién lo ganó? Por supuesto, también se lo vamos a conocer. Y sería el duelo más caro en la historia de la Major League Soccer en Estados Unidos con Leo Messi. ¿Y quieres saber contra quién se enfrentaría el Messi? Y obviamente, pues va a ser el duelo más caro en la historia. Bueno, también el periódico se lo da a conocer el día de hoy en nuestro periódico Zócalo. Además, en páginas interiores, las diferentes ligas deportivas que se practican aquí en Pionanderas, viene toda la calendarización para este fin de semana. Así es que le hacemos la corte de la invitación para que usted vaya y adquiera la edición de este día. ¿Cuándo son exactamente las 7.21? Vamos del otro lado del estudio con Héctor Sergio Barbosa Ruiz que tiene más información importante para usted. Yo le espero por ahí las 7.45 con nuestro segmento deportivo. Ya lo sabe, muy buenos días. 7 de la mañana con 21 minutos, el combo ganador. Cambio de aceite y filtro a solo 999 pesillos. Ven y aprovecha el combo ganador en Chevrolet. Servicio certificado, cambio de aceite y filtro con lavado de carro. Oye, ahí te lo dejan. Brutal el carro como nuevo, ¿eh? 999 pesillos aplica para un bit, aveo, onyx o tracker 2021 hacia atrás. Haz tu cita en Chevrolet. Servicio certificado con refacciones originales y mano de obra capacitada. 878-111-8470, Avenida Heroico Colegio Militar 706, Colonia Las Fuentes. El combo ganador con Chevrolet Río Grande. El combo ganador, el combo ganador de Chevrolet Río Grande. Oye, me siento muy feliz y contento porque es el mes de septiembre. Ahí se ve bonito, ¿verdad, Junito? Ahí está bien, ¿verdad? Mira, qué bonito se ve. Nuestra bandera, ¿verdad? Qué padre. Ojalá y... Ah, hoy va a haber evento precisamente del inicio de las fiestas patrias con la presidenta. La presidenta Norma Treviño estará aquí conmigo a las 8 de la mañana, ¿eh? A las 8 de la mañana voy a platicar con ella. Bueno, hablando de otras cosas, hablemos de Mueblería Guillén. ¿Te parece bien, querido Juan? Muy bien. Sí, vamos con ellos. Gran expo aniversario del 27 de agosto. Sí, al 9 de septiembre en Mueblería Guillén. Los mejores fabricantes de toda la República Mexicana estarán atendiéndote de manera personalizada. Fíjate bien. 12 y 15 meses para pagar con precios de contado. ¡Ándale, Ramírez! Tú que todo buscas así de, este, fiadón o en pagos, pues aquí tienes la oportunidad de 12 a 15 meses para pagar con precios de contado. 10, 15 y 20% de descuento en las compras de contado. Imagínate tú, una sala con un 20% de descuento. No, esta cocina está hermosa. No, hombre, qué bruto. Eliseo Mendoza Berrueto, 2,408. El número es 878-785-2930. Expo aniversario de Mueblería Guillén del 27 de agosto al 9 de septiembre. Mueblería Guillén, Mueblería Guillén, te va a ir muy bien, muy bien, muy bien. 7 con 23 en la mañana. Oiga, este, gracias por los mensajes de felicitación. Dice, buenos días, sobre Cuquita, para mi opinión, la justicia se va a estirar en su momento. Yo le recuerdo, no le entendí eso de se va a estirar. ¿Cómo? Ah, que la van a condonar, le van a perdonar. Bueno, pues mire, este, un delito es un delito y tantana, ¿verdad? Sobre todo por la gran cantidad de lana que se está, así fuera un peso, es robo. Uno, cien, mil, un millón, mil millones, si tú te lo robas, es un delito, ¿verdad? Buenos días, aparte de todo, súper caro. Bueno, es muy lamentable porque se decía que era una feria con causa y cuando según ayudaban a una pequeña con cáncer, quienes hicieron la donación fueron las esposas de los ingenieros y no de lo que supuestamente se había recaudado. Lamentablemente la pequeñita estuvo solicitando ayuda en toda la feria. Y lo más triste, Héctor Sergio, le dieron solo ocho mil pesos a la niña. Fíjate, ocho mil pesos a la niña con cáncer y hay un dinero perdido, de verdad, de una cantidad estratosférica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué triste que jueguen así con las personas y con los niños! Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Muy triste, muy lamentable. Habla de los valores, de lo podrido que estamos como sociedad. Hola, buenos días, buenos días, nada más eso me pusiste, pues te saludo con gusto, buenos días también a ti. Héctor Sergio, buenos días, una buena noticia de entrada al servicio Indrive. A ver, espérame tantito, no teme adelantes. Efectivamente, y de eso voy a hablar un poquitito más adelante, del Indrive. A las 7.30 voy a hablar del Indrive. Ayer hablábamos de los taxis y de lo caro que cuesta y del pésimo servicio que algunos ofrecen, no todos, algunos. Algunos no cumplen con las expectativas como ciudadanos que tenemos. Algunos choferes se visten muy mal, huelen fatal, el coche al interior está fatal, parece cantina, otros huelen bien feo, etc. Y hay otros que son muy amables, hay otros que tienen su unidad muy limpia. O sea, hay que reconocer que no son todos, pero sí son muchos. Pero ahorita hablo de Indrive, no se me adelante. Dice, bueno, hay una persona, a ver, déjame ver quién eres, déjame ver quién eres, es que a mí me encanta. Pues hay una persona, quiero suponer que es un varón, sale con una dama ahí, que generalmente nos pone mensajes atacando, ¿verdad? Y no, no es mi padrino, Moreira no es mi padrino, no sé de dónde saques eso, ¿verdad? Cuál sea tu conclusión, por qué dices que mi padrino es Moreira. Si tú supieras todo lo que yo viví en esa administración de Humberto Moreira, no estarías escribiendo las tonteras que me estás escribiendo. Si tú supieras, como no sabes, la ignorancia te gana. 7.27 en la mañana, pero bueno, buenos días para ti también. Fíjese lo que pasó en el Cebetis número 34. En el Cebetis número 34 tienen una semana de haber llegado a la escuela. Y lamentablemente ya empezaron con las riñas y con las broncas. Armando Valdés Martínez tiene la información sobre una riña a un estudiante del Cebetis que le provocaron en la cabeza con una navaja. Vea. Un estudiante del Cebetis 34 fue lesionado a navajazos cuando se encontraba en la Plaza Inova. Las lesiones que presentaba el joven no eran de consideración, de acuerdo a lo que se dio a conocer. Para médicos de bomberos acudieron al lugar a atender al lesionado, al que posteriormente lo trasladaron al hospital para su atención médica. Las lesiones que presentaba el jovencito serían evaluadas por personal médico, aunque su traslado iba consciente. Elementos de seguridad preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos, pero no se hizo la detención de ninguna persona. Se había anunciado la vigilancia en el lugar de la Plaza Inova ante constantes riñas, principalmente provocadas por jóvenes. En esta ocasión el estudiante del Cebetis 34 fue atacado a navajazos por varios sujetos desconocidos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Ahora, lamentablemente se registran riñas al exterior, no al interior, al exterior, pero son jóvenes que estudian en la misma escuela provocándole daño a sus compañeros de escuela. Luego hay la versión de que son jóvenes que van de otra secundaria o de otra preparatoria a buscar pleito, al Cebetis 34, ven al joven, lo cazan con Z, lo cazan, llegan y vámonos recio, ¿no? Y lo peor del caso es que son, como decía el profesor Vicente Esquivela, quien recuerdo con mucho cariño, decía, él nos decía cuando estábamos en la primaria en sexto, de primaria en la estrada, decía, en grupo son muy valientes, pero uno contra uno cambia el escenario, ¿verdad? Y así pasó en esta ocasión. Vamos a ver este video que afortunadamente comparten con nosotros, y digo afortunadamente para que usted vea cómo se registraron los hechos ahí en la plaza Innova, que al parecer ahora va a ser utilizada como ring de los estudiantes, porque ahí se están agarrando a golpes. Mire, este es el video, lo vamos a ver un par de veces. Mire, cuéntenos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contra uno. ¿No? ¿Sí lo ve? Cuéntalos, cuéntalos. Ponle pausa, Juanito, ahí donde se junten todos para contarlos. Ahí, 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 ahí. ¿Cuántos son tú, Jerry? Uno, dos, tres, cuatro. Pon ahí para escuchar a Jerry, que es mi... Dos de blanco, dos de camisa negra y uno que trae como un gato, ¿no? De la BMX. Ese es un logo de la BMX, es una bicicleta. Mira, ahí contra los tenis rojos, ¿verdad? Cinco contra uno, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ni John Wick. Bueno, John Wick sí. Sí, John Wick sí les pone, ¿eh? John Wick sí. Pero, pero cómo, hombre. O sea, van llegando a la... van entrando a la escuela. Mira. Oye, pero fíjate que el chavo le está ganando al de los tenis rojos, ¿eh? A pesar de que son muchos, le está ganando al de los tenis rojos. Mira, ahí se levanta y le empiezan a atundir. ¿Qué es eso, familia? De verdad, en serio. Vamos a trabajar en nuestros hijos. Vamos a trabajar en los valores. Ay, hay una que me... Sí, híjole, ya son las 7.30. Ahí te voy a mandar una, Danil, de Bolón. Este, ayer la leí y me acordé de esta, de esta riña. No, de esa riña, de esa riña. Este, ayer vi esto que me mandó, lo vi en, en, sí, en Instagram. De estas, ¿cómo se dice, Juanito, cuando? No, no, sí, historias. Sí, de estas historias, de estos reels. Y me acordé de esta riña y la voy a leer rapidísimo con ustedes. Porque esto nos compete a los papás, a nosotros, como padres de familia. Que, en teoría, debemos estar conscientes y debemos estar maduros en esto y debemos de hablar con nuestros hijos. Que no sean broncudos, que respeten, etcétera, ¿verdad? Muchos ya vivimos esa época de la pelea, del alcohol, ¿verdad? De conducir exceso de velocidad, de pelearnos donde fuera, ¿verdad? Ya lo vivimos, ya supimos las consecuencias. Muchos gracias a Dios, estamos vivos. Bueno, hay que decirle a nuestros hijos lo que pasa. Sí, ponlo. Mira, lo leo y nos vamos a pausa. Dice, en este regreso a clases, enseña a tus hijos a no discriminar ni hacer sentir mal a nadie. Así como muchos se esmeran en comprar los mejores zapatos, la mejor mochila, la mejor ropa con la mejor marca, ojalá que otros respeten, ojalá pongan el mismo énfasis en enseñar a sus hijos para que no humillen a nadie por su posición social, la raza o su posición económica. Y luego viene la imagen abajo, de los chicos con un uniforme muy completo y el chico en la esquina por vergüenza, pues no se arrima con los demás, porque no trae los tenis Nike, no trae los pantalones, este, no trae la camisa de marca, ¿verdad? No trae la mochila que todos están usando, la mochila es de una bolsita de plástico, a lo mejor de un centro comercial, ¿verdad? Entonces, a veces no valoramos y a veces sobreprotegemos a nuestros hijos y no les enseñamos la humildad y la empatía y la solidaridad. A veces nos vale y los hijos no valoran lo que los padres hacen afuera, ¿verdad? Y entonces eso es sobreproteger al chamaco, enséñelo a valorar. Hago una pausa y regreso. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado puedes estudiar, estudia una licenciatura o una ingeniería acudiendo al campus solo los sábados, licenciaturas ejecutivas, ¿cuáles son esas? Administración y gestión empresarial, contador público, derecho, ingeniería industrial, nutrición y psicología. Ayer dijeron que la licenciatura en psicología es la carrera del futuro y nosotros la tenemos en la Universidad de Durango. Tenemos en la Nocturna, Arquitectura, Cosmetología y Derecho. Estamos ubicados en Libramiento Manuel Pérez Treviño o marcanos 878-133-3545. Comenzamos clases hoy, ¿eh? Últimos lugares, visítanos, te esperamos. Tenemos apartado tu lugar en la Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. 736, el que ya regresó, pero sobrecargado de energía. No, hombre, viene con una luminosidad increíble, desempacado de Tampacán, Texas. Es Salvador González. Adelante, mi chava, buenos días y bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Barbosa, en esta mañana. Muy, muy buenos días a quienes ya se informan con nosotros a través de Red 12 los hechos a detalle. Y así como lo aprecias en pantalla, mi estimado Barbosa, es la luz, la luminosidad radiante que el día de hoy sobrecargamos acá en las calles de Piedras Negras, mi estimado Barbosa. Así como sale el sol, así andamos acá en las calles, señor, atendiendo los reportes. Y mira, comentarte que después de estos hechos registrados el día de ayer, donde unos jóvenes se agarraron a golpes y lamentablemente uno de ellos, alumno del CBETIS 34, salió lesionado con un arma, arma pulso cortante. Bueno, a raíz de todo eso, que ya sabemos lo que sucedió, la cuestión es que el día de hoy, elementos de seguridad pública a cargo del comisario Cruz Eliud Mercado Ramírez, realizan presencia policiaca en esta entrada principal del CBETIS número 34, acompañado dos elementos de seguridad pública por este binomio canino, este perro de la raza pastor alemán de nombre denso, que hacen presencia en esta institución educativa con la intención sobre todo de implementar medidas de prevención y vigilancia para evitar que se sigan presentando este tipo de hechos que lamentablemente sucedió a las afueras del CBETIS 34 y la cuestión es que ya se implementan este tipo de medidas en esta institución educativa. El mensaje claro para los padres de familia que nos están viendo a esta hora de la mañana sobre estas medidas de seguridad y vigilancia por parte del CBETIS número 34. Aquí están los elementos, señor, realizando esta presencia con el binomio canino. Qué bueno que ahí están las autoridades que fueron reactivas en esta situación del CBETIS número 34, en donde ya sabemos que hay riñas al exterior, no adentro, afuera, pero hay que poner orden, ¿verdad? Y que los muchachos sepan que los administrativos, el personal docente, la propia directora, están muy pendientes precisamente de su seguridad y darle certeza a los papás de que cuando estén adentro del CBETIS pues van a ser bien cuidados, chavo. Ahí vemos a Denso, este K9 que está también muy pendiente. Qué bonito animalito, pendiente de nuestros alumnos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es la presencia que se solicitó por parte de la dirección de esta institución del nivel medio superior, el CBETIS 34, después de estos hechos registrados el día de ayer, donde un jovencito de nombre David lamentablemente salió lesionado con un arma apuntos cortante y que, bueno, hoy su familia, su mamá, interpondrá su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte 1, para que se integre la carpeta de investigación y se castigue a él o los responsables de ostacionarle estas lesiones con un arma apuntos cortante. Mientras tanto, las medidas acá en el CBETIS pues ya se implementan, señor, de esta forma. Ahí compartimos las imágenes a esta hora de la mañana. Qué bueno, qué bueno que estén ahí las autoridades y que sepan, los padres de familia, que hay un trabajo. El trabajo es en equipo, chava. El trabajo es la escuela, la autoridad. En este caso, aquí vemos a los oficiales y también los padres, chava. O sea, es un trabajo tripartita, ¿no? Solamente lo dejo al chamaco en la escuela y hay que se encargue la autoridad. No, no, no. Es un trabajo de todos. Es un trabajo de equipo, ¿verdad? Y se está viendo precisamente en el CBETIS número 34. Muy bien, chava. Te agradezco mucho tu reporte. Bienvenido a casa, Salvador González. El más contento de que hayas llegado es Ángel Robles Estrada. Me queda claro que sí es. Gracias, chava. Gracias, chava. ¡Pendiente, señor! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ah, bueno, y Gerardo también, Jerry Lowers, también es el más contento de que hayas llegado. 7.41 en la mañana. Bueno, pues ahí está. Qué bueno que tengan la seguridad. Pero, lo decía yo ayer en radio, la autoridad, qué bueno que está ahí en las escuelas, pero la misión como padres, pues no es exigirle la autoridad a un policía en cada escuela. Pues eso es en casa, ¿verdad? Antes el maestro tenía la autoridad. Antes si el maestro te llamaba la atención, era la pasada del maestro, era la pasada que te daban en casa. Ahora, no, hombre, te bailas al maestro y al chamaco lo premias, ¿no? Ahora las canciones, ayer escuchaba yo varias canciones con maldiciones por damas. ¿Qué es eso, hombre? Tienes que decir maldiciones para que tu canción sea un éxito. Tienes que denigrar a la mujer, tienes que decir cosas obscenas de las mujeres para poder tener éxito y lamentable que las propias mujeres se presten al caso para poder gustar esto. ¡Qué bárbaro, hombre! Pero bueno, 7.42, 18 y serán las 8 de la mañana. Bueno, oiga, ayer hablábamos del InDrive, ¿te acuerdas? Bueno, y mucha gente hablaba de, bueno, ¿por qué no hay competencia? Ayer el secretario del ayuntamiento habló que en Coahuila está permitido ya, o ya se otorgó el permiso para operar del InDrive, para la operación del InDrive. ¿Qué es el InDrive? Pues es una aplicación que le da competencia a los taxis. Así de plano, este, no, si quieres pon las imágenes. Y el secretario del ayuntamiento señaló que ya hay permiso en Coahuila para que opere el InDrive. ¿Qué es esto, eh? Es una opción para que usted pueda trasladarse de un lugar a otro. Luego de varias semanas de estarse manejando la posible operación en Piedras Negras del InDrive, representantes de la plataforma digital del transporte acudieron en días pasados a reunirse con la autoridad. El propio secretario del ayuntamiento confirmó la reunión y confirmó que la subsecretaría de transportes del estado ya autorizó la aplicación de su funcionamiento. Pero eso no implica que en Coahuila ya se esté usando el InDrive. Ya se reunieron a platicar, pero todavía no hay un permiso formal en Piedras Negras para que estén trabajando. Ayer me dijeron, Héctor, Sergio, pero si hay cinco, seis InDrives, pues están mal, porque todavía no se otorga el permiso en Piedras Negras. En Coahuila ya, pero luego vienen las reglas municipales, ¿verdad? Primero es el uno y luego es el dos, pero ya hay. Y esto, ya para concluir, debe de poner a los concesionarios y propietarios del transporte público, dígase taxis, a mejorar su servicio. Porque ya, Dios quiera, pronto haya una competencia. Muy bien. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete, tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tres sucursales, la matriz en la Roma, cuentan con servicio de farmacia. La otra sucursal está en la Coluna de San Joaquín. La más reciente en la sucursal Nava, que está en la calle Terán, esquina con Jiménez, en la zona centro. Ahí es donde se toma muestra y consulta con médicos especialistas. Además, se tiene una geriatra allá en aquel consultorio. Atendemos empresas y servicios a domicilio. Si el paciente no puede ir, nosotros vamos por el paciente, le tomamos la muestra. Incluso tomamos rayos X móviles. Somos Laboratorios Piedras Negras y estamos comprometidos con tu salud. 7.45 en la mañana, puntual a la cita con la publicidad. Hacemos una pausa comercial y regresamos con el señor de los deportes. Yo creo que ya nos vamos. Es que Lau quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas, lo hace en betvip.mx. Miren. ¿Y están todos los juegos de casino? Claro, todos, hasta poco. Descarga la app y gana con betvip.mx, donde juegan los grandes. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos tres sucursales, una cerca de ti. Colonia San Joaquín, Colonia Roma y ahora en nuestra sucursal en Nava, calle Terán, esquina con Jiménez, Colonia Centro. Atendemos a empresas y servicios a domicilio. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. Rentamos Home Market, cambia de domicilio. Ven y aprovecha las ofertas del 20 al 50%. Contamos con productos desde 20 pesos para bebés y hogar todo a dos por uno. Zócalo Piedras Negras, Radio Zócalo, Superchannel 12 y el municipio de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Como invitados, el ballet folclórico Apango y José Alfredo Solís. Tony Ramos, Emanuel Serrato y Marcos Valdés. Auditorio José Vasconcelos, 30 de septiembre de 2023. Ocho de la noche, la entrada es gratuita. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Chevrolet presenta... Chevrolet presenta... Es correcto, 7.48 de la mañana. Estamos de regreso tras la pausa comercial. Iniciamos con la información deportiva. Aquí en Piedras Negras, sin duda alguna, se le está dando mucha importancia al tema de la activación física, tanto en la niñez, juventud y, por supuesto, personas adultas, dentro de los diferentes circuitos que se manejan aquí en nuestra frontera. Además, los programas del Centro Acuático es uno de ellos en los cuales, bueno, pues está abriendo la puerta para todos aquellos pequeñitos que quieran aprender a nadar de manera gratuita. Bueno, pues ellos están brindando esa oportunidad para la niñez negropetense. Pero no le cuento más. Vamos a escuchar y ver la siguiente nota, en donde se invita a la Escuela Municipal de Natación de manera gratuita y, por supuesto, aprovechar esta gran oportunidad para estar activos físicamente. Por instrucciones de la alcaldesa Norma Treviño, desde este martes se iniciaron actividades las escuelitas de natación gratuitas en las albercas semiolímpicas de las unidades Guadalupe Rivas y Víctor M. Rueda, indicó José Antonio Brito Ura. El coordinador del Centro Acuático estableció que en la primera de las instalaciones, la cual está ubicada en la Colonia Doctores, las clases serán los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. De igual manera, la unidad de la Colonia Malvinas trabajará los miércoles y viernes en el mismo horario y donde hasta el momento se ha tenido una excelente respuesta por parte de menores de 6 a los 16 años. Ritura agregó que los interesados solo deben presentarse el día de las clases para ser registrados y pueden asistir sin ningún problema, donde se estima que la escuelita dure hasta que se tengan temperaturas más frescas. Sí, así es. El Centro Acuático, junto con la Dirección de Desarrollo Sola Incluyente y por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, empezamos lo que son las clases municipales de natación, las escuelitas municipales. Esto es en las albercas semiolímpicas, lo que es la unidad deportiva Guadalupe Rivas, en la cual estaremos trabajando martes y jueves, y en la Víctora de Merrueda, que estaremos trabajando los miércoles y viernes. Ya tuvimos buena afluencia de niños en estas dos albercas. La verdad, vamos a estar trabajando de 7 a 8. Estamos buscando lo menos que se pueda, no estar por las inclemencias del sol, porque todavía se siente muy fuerte. Y bueno, son clases que son totalmente gratuitas. Son niños de 6 años a 16 años los que estaremos aceptando. Y ahí estará un maestro, ¿no?, que es el que está encargado de estas escuelitas y el que está impartiéndonos ya las clases para los niños. ¿Qué buscamos? Obviamente, tener mejores atletas, enseñar a toda la población a que nade, a que los niños, los papás puedan sentirse tranquilos el día de mañana si sus hijos van a una alberca o a esta misma alberca recreativa puedan estar tranquilos. Y bueno, también lo hacemos teniendo en cuenta que si tenemos nadadores o atletas en esos espacios que se desenvuelvan durante este mes, vamos a pensar que todo septiembre va a ser calor, podamos después traérnoslos aquí al centro acuático y terminar de formar a sus atletas y puedan formar parte del centro acuático. La semana pasada tuvimos un tryout en el cual elegimos a 32 niños que van a formar parte del centro acuático. Ya empezaron a trabajar desde el día martes. Estos niños están con la visión de que suban ya al equipo y sean parte del equipo y nuestro equipo crezca. Y también esta idea de tener estas clases en las albercas semiolímpicas es también traer niños a que sigan y formen parte aquí del centro acuático el día de mañana si quieren seguir en esta disciplina. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Esa gran oportunidad para usted padre de familia que quiere que su hijo aprenda a nadar, por supuesto, aprovechar esta gran oportunidad, clases gratuitas. Oye, pues es importante la situación y la oportunidad que te está brindando el centro acuático. Agradecemos la información también a José Brito, al tremendo Tatis, que es el director general del centro acuático. Y por supuesto que muy buena iniciativa, hay que reconocer esta oportunidad que se le brinda a los pequeñitos. Así es que, si usted está interesado, desee la vuelta ahí al centro acuático para que se programe en los horarios, por supuesto, y la categoría que corresponda a su hijo o su hija. Así es que, ahí está, las clases son en la alberca olímpica, ahí en el centro acuático. Ahora, con más información, 7.52 de la mañana. Y déjame comentarte que felicidades a los chamacones de Fútbol 7 aquí en Piedraneras, Coahuila. Este circuito que maneja nuestro amigo el Teto Serna, ellos son los chicos de Black Diamond, que derrotaron a 4 a 3 al Deportivo Junior con dos goles de Josmar Galván y dos goles de Iván Rodríguez. Y por el Deportivo Junior anotaron los dos goles Jesús González y Luis García. ¡Ah! Luis García, mira, ya anda jugando Fútbol 7. ¿Me andé? El doctor. El doctor Luis García. Mira, bueno, pues felicidades a Black Diamond por esta gran victoria dentro de las acciones del Fútbol 7 que se juega precisamente en otro escenario deportivo municipal que fue rehabilitado recientemente con la colocación del pasto sintético, la malla perimetral. No, 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 la verdad, ahí están haciendo buen uso. Y bueno, ahí está el Fútbol 7, con los jóvenes con todo, por supuesto, en la actividad dentro del fútbol. Y sobre todo, ¿qué? Pues ahí está la actividad de lunes a viernes a partir de las 6, 45, 7 de la tarde es cuando se empiezan los partidos. Y este fue un triunfo importante para Black Diamond con marcador de 4 por 3 a el Deportivo Junior. Vámonos con otro equipo que también se llevó el triunfo, pero de manera muy apretada, muy sufrida. El Deportivo Tobar derrotó 3 por 2 al Gama FC con goles de Adín Cruz, Luis de los Santos y César de los Santos. A mí se me dice que son hermanos, ¿verdad? Es correcto. Y por el Gama FC anotaron Jorge González y Santos Flores. Este partido, sí, me comentan que estuvo pero que sufrido, ¿eh? Se definió prácticamente en los últimos minutos. Así es que, bueno, el Deportivo Tobar vence al Gama FC por marcador de 3 goles contra 2. Vámonos con más. 7,54 de la mañana, temperatura 25 grados centígrados. Déjame comentarte que hoy es la actividad 7,45. El equipo de los Doyers estará enfrentando a un equipo que también viene de ganar en su último partido. Agua, por supuesto. Sí, 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 es correcto. Hoy hay actividad del béisbol de pañales, otro circuito de pelota que se está jugando aquí en Piedras Negras y, bueno, pues, nos siguen llegando, siguen llegando niños y niñas, la verdad que están interesados en la práctica del deporte, del rey de los deportes, el béisbol. Y, bueno, pues, de lunes a viernes, ahí en la Unión Deportiva, un ladito del Coralep, bueno, pues, tiene esta actividad para usted, padre de familia, madre de familia que quiere que su hijo juega, aprenda a jugar el béisbol, el rey de los deportes. Bueno, pues, ahí está la oportunidad de integrar a su pequeñito o su pequeñita a un equipo en donde, bueno, pues, es una diversión totalmente garantizada. Los padres de familia se ven involucrados en el partido. Ellos juegan con sus pequeñitos, los orientan, los dirigen, los entrenan, por supuesto. Mira, el pequeñito corriendo con el bate en la mano, pues, ¿cuándo le van a hacer el oute? Todo el mundo le corre, por supuesto. Así es que, hoy a las 7.45, el equipo de Dodgers estará entrando en actividad dentro del béisbol de la Liga Categoría Béisbol en Pañales. ¡Vámonos con más información 7.55 de la mañana! Déjame comentarte también que si usted, compadre, ¿ya hiciste planes para este fin de semana? Para este fin de semana no tengo planes. Ah, bueno, yo te invito a ver unos partidos emocionales. Va a estar buena la cartelera. Ya entramos al último mes de actividad del béisbol de la Liga Categoría Categoría. ¡Ya tan rápido! Ya, 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 ya estamos a septiembre, ya viene el clásico, ya huele, ya huele al clásico de otoño, por supuesto. Bueno, ahí te van partidos programados para a partir del día de hoy, viernes 1 de septiembre, fíjate nomás, este va a ser un, para mí, este es un partido de playoff adelantado. ¿Cuál? Bravos de Atlanta, los Doyers de Los Ángeles. Oye, los Bravos es el mejor equipo del béisbol. No, aguas, eh, aguas. Para mí, para mí es en serio. Bueno, es que lo que es Bravos y los Doyers, me gustaría que, bueno, cualquiera de los dos pueda llegar a la Serie Mundial. Pero hoy, a las 6 de la tarde, los Bravos de Ronald Acuña Jr. Oye, Acuña Jr. es un hostro. Pero, no, hombre, qué peor. ¿Cómo le pega la pelota, señor? ¡Sabroso! Es correcto, por supuesto. Bueno, estarán enfrentando a los Doyeros de Los Ángeles de Julio Urias, por supuesto. Y mañana, sábado, 2 de septiembre, hay doble cartelera. Los Angelinos de Anaheim contra los Atléticos de Oakland. A las 2 de la tarde, ahí están las televisoras. Estos cuatro partidos van por Fox Sports 2. Los Yankees estarán enfrentando a las 5 de la tarde a los Astros de Houston. Aquí van a estar en Houston los Yankees, por supuesto. A las 5 de la tarde. Van a ver unos amigos míos allá. Vale raza. Vale raza, ya he escuchado comentarios que se van a dar la vuelta a Houston. ¿Vamos o qué? No. No, 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 no. Lo vemos por tele. ¿Por qué? Por tele, ¿verdad? Vas a gusto. En televisión abierta lo vemos. Bueno, mañana, el Yankees contra Astros a las 5 de la tarde. Y el domingo, las Mediarrojas de Boston, que también están, que no creen en nadie, han tenido una muy buena racha las Mediarrojas de Boston contra los Reales de Kansas City. Este partido será a las 12 del día. También por Fox Sports. Por favor, vámonos con más actividad dentro de la Major League Baseball, el béisbol de las Grandes Ligas, porque también hoy, el primero en la serie, Yankees contra Houston, a las 6 de la tarde. Este partido va por Star Plus. Y mañana, sábado 2 de septiembre, los Cachorros de Chicago estarán enfrentando a los Rojos de Cincinnati a las 4 con 40, también por Star Plus. Y el domingo, se cierra la serie Yankees contra Astros a partir de las 5 de la tarde, en lo que corresponde al béisbol del Big Show. La Gran Carpa, por supuesto. Hay más partidos, por supuesto, en lo que corresponde a la actividad de Grandes Ligas. Y por supuesto que ahí le estamos dando la cordial invitación para que esté su programa con tiempo y disfrute de esta buena cartelera deportiva. Vámonos con más, mi querido Juanito, porque ya son las 7 con 58 y el domingo también, 3 de septiembre, Phillies contra Cerveceros por Imagen Televisión. Y el partido de Bravos contra los Doyer, que también cierra la serie entre ambos equipos. Estos dos partidos, del domingo a las 11 y a las 2 de la tarde doble cartelera por Imagen Televisión. Vámonos con más, porque el domingo también la Liga del Norte arranca la gran final. Carboneros de Nava estará enfrentando a los Bravos de Sabinas. Esta primera mitad de la gran final se estará jugando en Sabinas, en el estadio de David Yutani. Ese escenario que en su momento fue el escenario del béisbol de la Liga Mexicana. Por allá de los 70's, de los 70's, 80's. Y bueno, pues, ahí estará arrancando el béisbol de la Liga del Norte. Así es que, Carboneros de Nava, levantando la mano por la región norte de nuestro estado contra la región Carbonífera, los Bravos de Sabinas. Una serie a ganar 4 de 7 posibles. Así es que, la mejor de las vibras para los diropetenses Adrián Ramírez y Adrián Ramírez Jr. que participan con el equipo de los Carboneros. Paquito Pérez también, el Bad Boy de Lujo, Chón de la Rosa también como el Trainer. Y bueno, pues, toda la raza de Pieranderas que está jugando con Carboneros, el mayor de los éxitos en esta gran final. ¿Cuándo son exactamente las 7.59 de la mañana? Yo le agradezco el favor de su atención. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar no me le cambia porque el licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz tiene mucha más información importante para usted por su atención. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana y recuerda que el próximo lunes aquí nos vemos cuando nuevamente hablemos ¡Hablemos de los deportes! Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y en Universidad Vizcaya estamos preparados para brindarte la educación que necesitas para lograrlo. Estudia tu carrera universitaria en tres años. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en procesos de manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya a Piedras Negras Negras. ¡Peterente! ¡La grasa de la cocina! ¡Túbala en el fregadero! Pero, ¿cómo le hago? ¡Si es mucha! Si es mucha grasa, debes ponerla en un recipiente de plástico, taparlo, tirarlo a la basura, después limpiar y chatear con una servilleta. Entonces, ¿de esa manera no se tapa mi drenaje? ¡Así es! Sin grasas, no hay tapones, ni manos olores en tu drenaje. ¡Recuerda! El agua es de todos y el drenaje también. ¡Locura! ¡Locura! ¡De Super Preciatros! ¡En carne! Tú eliges filete de mojarra de granja o pechuga de pollo natural sin hueso a 59.99 el kilo cada uno y aguacate en maya a 19.99 la pieza. Vigencia el 4 de septiembre. ¡Búsquen la locura! ¡De Super Preciazos en Merco! ¡De Super Preciazos en Merco! ¡De Super Preciazos en Merco! Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex No hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más Sí mi amor, estoy pensando en otra La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana con 3 minutos Gracias por seguir con nosotros en Red 2 de los hechos a detalle Ya nos encontramos en el segundo bloque informativo Antes de continuar, ahora veamos el pronóstico del tiempo Hoy tendremos cielo completamente soleado y despejado además de caliente La máxima se puede esperar que alcance los 39 grados con ráfagas de viento que ligeramente puedan alcanzar los 15 kilómetros por hora del este sureste por la noche Se puede esperar que la mínima sea de 24 grados que el cielo continúe completamente despejado Y ráfagas de viento que también podrán alcanzar los 15 kilómetros por hora del este sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 83% de humedad Ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 26 grados centígrados Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Lo invito a que siga informándose con nosotros en Red 2 de los hechos a detalle La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 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 La patria en un amanecer hermoso en esos despertares de nuestra frontera Con muchas ilusiones y muchas expectativas Mucho trabajo por supuesto Pero un espíritu de fiesta y de tradición De los sabores que enraizan el alma Y que sin duda alguna debemos sembrar en nuestros hijos Sembrar el amor a la patria El respeto a los símbolos patrios El himno nacional mexicano Aquella composición de Francisco González Bocanegra Y de Jaime Nunó Ese verde, blanco y rojo De nuestras calles Aquí en la ventana de Latinoamérica En la puerta de México En donde la frontera más segura del país Los recibe con los brazos abiertos En donde nos hemos preparado Para que usted que me acompañe Y que no es de piedraneras Viva una experiencia inolvidable Por eso hoy Hoy estamos contentos y felices De iniciar con el noveno mes Del año El mes patrio El mes en que recordamos a los héroes Que nos dieron patria Y libertad El mes en que arengamos a nuestros héroes El mes en que gritamos Viva México Viva los héroes que nos dieron patria Viva José Fortis de Domínguez Viva Miguel Hidalgo y Costilla Viva la libertad Viva la democracia Y que viva México Hoy recibo con mucho gusto A la presidenta municipal de Piedraneras Presidenta, ¿cómo está? Muy bien, felicidades Gracias Hablas muy bonito Muchas gracias Felicidades por este año Otra vez de administración Y Ahí vamos Pues ahí van las fiestas patrias ¿Verdad? Sí, ayer empezamos Muy buenos días a todas y a todos Sí, ayer empezamos en la gran plaza Sí, sí Que es un espacio tan bonito Que tenemos Que año Que administración con administración La han ido transformando Y ahorita lo adornamos De una manera de verdad Que está muy bonito Vayan, pasen Estamos recibiendo ahí A nuestros amigos Claro De Estados Unidos Y es muy importante Que vean Cómo es La calidad De las personas En Piedras Negras La calidad De la infraestructura Que son también Muy bien recibidos En nuestra ciudad Siempre nos ha gustado Mucho Que tengamos turismo En Piedras Negras Presidenta Uno de septiembre ¿Qué se siente Como primera autoridad De verdad El mes Patro Decía yo al inicio del programa Es distinto Se respira un ambiente Por todo lo que llevamos de cultura Así es Sí Porque Todos somos de México Y aquí Aquí nacimos Y aquí está nuestra familia Aquí está Aquí está nuestra vida Nuestro trabajo Nuestro corazón Entonces Queremos a Piedras Negras Pues cómo no lo vamos a querer Y sobre todo México Pero aquí en Piedras Lo festejamos bien Y anoche Dimos a conocer Pues todos los adornos Que hay en Piedras Negras Desde Como te digo Desde la Gran Plaza En Bueno Los árboles Ahí en los jardines De la Gran Plaza Quedan tan bonitos Brutal ornamentación Sí Muy bien Ornamentación Secretaría Técnica Obras Públicas Se aventaron Ecología Y también estamos Acá en el Echiví Se pusieron unos adornos Y todo Ahí va todo acorde Y en la Macro Plaza Pues estarán Los Los Festejos Con Lo estamos anunciando Están en En las redes oficiales Donde Pues vienen grupos Importantes Vienen grupos De Piedras Negras Que también Son grandes talentos Al igual que Pues tendremos A Alicia Villarreal Y luego me decían ¿Por qué no más mujer? Dije bueno Voy pulida Aunque venga desvelado Ah sí Porque va Muy bien Presidenta Con el gusto De platicar siempre contigo Y de hablar de temas De Piedras Negras Hay programas Que han sido de verdad Muy gustados Por los Negropetenses Como el del patio limpio Las campañas De descacharización Que han tenido Mucho poder de convocatoria Sí Eso Se hace una vez por semana Los viernes Se hacían los sábados Pero la gente Trabaja en la mañana Entonces es más fácil El viernes Todo el viernes Hasta en la noche ¿Sabes qué? Bueno Lo piden Ya sabes Tenemos muchas Formas Que la gente Nos pida Alguna necesidad Entre ellas Están los comités Que tenemos Doscientos once Comités Los cuales Pues estamos Ahí integrados Por varios funcionarios Y estamos muy atentos A todas sus peticiones Entre ellas Mucho es de De ecología De eso De descacharización Pues que limpiemos Todos los Terrenos Algunos Sí Lugares Que aparte De Pues la higiene Y todo Es seguridad También Muchos de Los niños Muchas veces Cruzan Para ahorrarse Camino Para llegar A la escuela Entonces estamos Muy pendientes Siempre de De la limpieza Creo que ahí Estamos en Villa de Fuente Que también Entramos ahí Con todo Porque Si hacía Mucha falta Y lo sigue haciendo Seguimos trabajando En eso En todos los sectores Se ha visto la mano De la administración Que usted encabeza Presidenta Estamos tratando De llegar a todos Y te digo Es importante Los programas Que ya se han venido Comentando Como el martes Contigo Es una forma De hacer Una plataforma Para hacer Un buen trabajo ¿Por qué? ¿Por qué buen trabajo? Porque no lo dice El ciudadano Y pues quién más Que el que lo está viviendo Entonces Es para escucharlos Es para Diferentes temas Muy muchos temas En los cuales Se presentan Los martes Que no dejamos De hacerlos Si acaso Uno no se puede Por alguna razón Se cambia para otro día Igualmente Las brigadas De puertas abiertas Y todos los programas Que tenemos Muy directamente Con la ciudadanía Estos programas Que vemos en pantalla Para la gente en radio Por ejemplo El de la canasta básica Que está brutal Por los precios Que ofrecen Muy bajos Si Si están bajos El municipio Pone el 30% Y eso Te ahorra Se ahorra Las personas Y aparte Pues cambias Ahí PET Para que Te lo tomen en cuenta Y pues se da Otra rebajada ¿No? Al mandado De ver En todos lados Se acaba Y dices Bueno vamos a llevar más Y se vuelve a acabar Este Eso quiere decir Que tiene éxito Y que Que lo aprovecha Muy bien la gente ¿No? Las familias Eso es Bueno para nosotros Es lo más Lo más valioso Claro sin duda alguna Pues así debe ser ¿Verdad? La gente que Que luego vienen aquí Y nos dicen Oye pues está más barato Y vamos siguiendo Donde van a estar Porque me sale más barato Hacer el mandado ahí Que en el centro Se vale Claro Y es válido ¿No? Si es válido Y va en conjunto Con la Con la brigada Con todos los funcionarios Todas las direcciones Están ahí Siempre para Tanto por ejemplo Te doy un ejemplo Casa de la cultura Pues para estar registrando Niños o jóvenes Para que tomen clases Que está preciosa La casa de la cultura Y se lleva de una manera Muy especial Con muchos maestros Muy profesionales Al igual Casa de las artes Está también Pues el predial Está Cimas Para que hagas ahí Convenios Y de alguna manera Hay también descuentos Entonces ahí están listos Igual todas las direcciones El DIF Para cualquier Una necesidad Que puedas tener Están Este Pues los centros comunitarios También para darte a conocer Qué clases hay Qué clases hay Qué puedes En los centros comunitarios Tomas clases de Para autoempleo Como las mujeres Muchas veces hay cursos Hay capacitaciones Están los niños Está el grupo de karate Están niños Que simplemente Este Van a jugar Van a Hay maestros En deporte También para estarles Haciendo algo De pues en esta disciplina Igualmente hay Para regularizar En las clases Están maestros A los niños regularizando Que a veces Te gastan más En las tardes Que lo que te cuesta En la escuela Bueno pues aquí Es totalmente gratuito Y hay clase de pintura No en fin Hay muchas cosas Que los centros comunitarios Los cuales tenemos seis Y ahorita está En proceso ya El número siete En la colonia dos mil Se está construyendo De todo Y bueno pues es algo También híjole Muy interesante Los centros comunitarios Es también Mira aquí estamos viendo Por ejemplo ahí Es la maestra Que les da Clases en las tardes Y estamos ahí Con todos Estos niños Todos son de diferentes Comités Perdón Centros comunitarios Bien Sí Y se reúnen En una sola parte Para un apoyo Educativo Sí Se hace de vez en cuando Para hacerles algo Muy en general Y que se reúnan Es buenísimo También que tengas Amiguitos De todas las colonias Sí Y es forma de unirnos Mira aquí estamos viendo Toman clases De karate Y de De más disciplinas No hombre que bueno La casa de la cultura Y en estos martes También Aparte de todo Lo que ustedes hacen Lo he destacado mucho yo El tema de la salud Que llegan muchos médicos Que se han acercado Con Norma Treviño A decirle yo te ofrezco Los servicios Gratuitos Eso es increíble También el tema De los dispensarios Así es Tenemos siete dispensarios Muchas veces Nos acostumbramos A lo mejor Todos decimos Tenemos los dispensarios Si vieras Qué importante es O sea Qué importante es Darle alguna medicina Atenderlo Un médico Siempre hay un médico También hay enfermero Y hay personas Trabajadores sociales Y qué importante es Que te quiten No sé El dolor del brazo Por ejemplo Y llegas Y dices Híjole Me dio algo Me puso una inyección Todo se realiza ahí Mientras sea De primer nivel Ya te llevan En la ambulancia O los carros Que tenemos Para salud A otro nivel Que son los hospitales Entonces Siempre Tenemos mucho contacto Pero mucho contacto Mucha relación Gracias a Dios Con Seguro Social Con el Issste Entonces Con Chavarría Estamos siempre Procurando Estar en contacto Para ayudar El ser humano Te das cuenta Que te metes En el caso Quieres resolverlo Absolutamente todo Pero es un trabajo Pero es un trabajo Entre los doctores Por supuesto Primero que nada La familia El municipio Pero sí estamos Entrándole a todos Estos casos Que nos piden apoyo En todo Desde chico Hasta grande Ahí estamos En el CRAM Que es uno De los dispensarios De los siete dispensarios En presidentes Ahí mismo Se adecuó El centro De rehabilitación Para el adulto mayor Y tiene todo El equipo Muy listo Para que Atenderlos Son las doctoras Muy profesionales Hay nutriólogo Hay psicólogo Hay por supuesto La persona Que da la rehabilitación El doctor Es de los doctores Que vinieron En esta ocasión A Piedras Negras Sí Y la ¿Cómo se llama? La de las Personas adultas Ajá La reina del adulto Oye No, no La doctora Ah, la doctora Ah, la geriatra La geriatra La geriatra También ella Vino el año pasado Llevó a Piedras Negras Ah, muy bien Entonces también Los está atendiendo Ahí en este centro De rehabilitación ¿Qué tan importantes Son los adultos mayores Presidenta En su administración? Ay, los adultos mayores Es la parte más tierna De verdad Es Son las personas Híjole Pues te Son las personas Que más agradecen A la vida Que los estés Apoyando Agradecen a todos Y están siempre Pues pidiendo apoyo Porque dicen Ni modo Ya volví a venir Porque necesito Pues para eso estamos Yo creo que a todos Si estás con un adulto mayor Te recuerda mucho A tu familia A tus papás Tus abuelitos Tu abuelita Y también eso Te mueve muchísimo Pero sí Es muy satisfactorio Es Mira, hacer bien Sin ver a quién Y este Y todo Te juro Te puedo decir Todos los funcionarios Estamos en el mismo canal De ayudar De servir De procurar El ver El cómo Sí Te ayudo Exacto Ahora hablamos Del adulto mayor Pero hablemos Ahora del futuro De nuestra frontera De los niños De la educación Presidenta ¿Cómo andamos en este tema? Sí En la educación Estamos muy en contacto Por parte de desarrollo social Estamos muy en contacto Con las escuelas Con los maestros Con los directores Con los rectores De las universidades Estamos siempre haciendo programas Ellos nos lo solicitan O nosotros mismos Vemos esas necesidades Y lo llevamos a cabo En esta ocasión Como vimos aquí Pues también con las mujeres De preparatoria Muy en colaboración Con el gobernador Con Instancia de la mujer Con Katy Salinas Y con desarrollo social Con Jessica Hemos estado Por supuesto Siempre el cabildo Está muy atento De estar ayudando Y apoyando En todos estos programas En estas becas Que estamos viendo Está Pasamos la de las mujeres Como te digo El año pasado Fueron 451 mujeres Las que tomaron preparatoria En diferentes lugares Tenemos aquí En Piedras Negras Te puedo decir Por ejemplo En El Cabo En San Anselmo En el Centro Comunitario En diferentes lugares Hasta el empoderamiento De la mujer Ahí Ahí en un salón Es para que Lo más cercano Que te quede a ti Lo más fácil Que puedas hacer Para que estuvies preparatoria Y totalmente gratuito Con maestros Muy preparados Y en esto Pues lo de la mujer Ahora son Fueron 780 Las que están estudiando Ahorita preparatoria Y carrera Porque ya las primeras De preparatoria Están estudiando Universidad Son aproximadamente 480 460 Las que están estudiando Una u otra De las dos carreras Que tenemos Pues son muchas Las carreras Sí Impresionante Para mí fue El ver Como las mujeres Se sienten Con mucha satisfacción De estar estudiando Diferentes casos Algunas Porque Pues ya vieron La necesidad Que tenían Que trabajar Desde chicas Y nunca Encontraste La manera De estudiar La preparatoria Y O muchas veces Este No tengo El dinero Y ni siquiera Preguntas Porque crees Que es demasiado Caro Pero aquí Si te dicen Pues es Es gratis Está fácil Está cerca De tu casa Nosotros Estamos los cuadernos Y si tú tienes Las ganas Pues lo están haciendo Entonces cuando La primera vez Que yo llego Con ellas Se veas Qué contentas Y eso No hombre Es porque dijimos El año que entra El doble Por ellas Porque Porque lo tomaron Demasiado bien Y tienen mejores Trabajos Mejores salarios También dan Un buen ejemplo A sus familias A sus hijos De que siempre Tienes que seguirte Superando No hay edad Y bueno Pues eso fue En colaboración Con el gobernador Con como les digo Gobierno del estado Y las becas Escolares Pues también Es parte Esencial Bastantes becas Sí Ahora estuvo Sí Así decimos Es una cifra histórica De verdad Que este Pues el año pasado Fueron cinco millones Cinco millones Y cuatrocientos Y ahora Diez millones Setecientos mil pesos Agradecemos A A muchos amigos Empresarios Que también Se unieron Y apoyaron ¿Cuánto te da? Lo que tú quieras Mira Si tú me das Veinte becas Pues son veinte Niños felices O sea Y veinte niños Que van a tener El material O su uniforme Es como Como lo quieran Aquí es abierto El que guste Y sí Realmente Este Tuvimos aportación Por parte De la iniciativa privada Muchísimas gracias Eso para nosotros También Es una forma De ver Que confían En nosotros Exacto Y es Sobre todo Los papás De los niños Que más queremos Son los hijos Y que nos tengas Confianza Que te Digamos Les vamos a dar Estas becas Vamos a hacer Esto por tus hijos Y que crean En nosotros Eso para nosotros También es muy Motivador El tema De la De la credibilidad Es vital Decíamos al inicio Cuando vino Jessy Hablar del tema De las becas escolares Pues de inmediato Los mensajes Que como le hago Etcétera Ojalá me den la beca Y cuando dices A todos los que se inscribieron Todos se llevan la beca Oye pues que bárbaro Muy bueno Oye presidenta Obviamente La educación Va de la mano Con el deporte Y a ti te encanta El deporte Es uno de los rubros En lo que más le hemos apostado Tenemos dos coordinaciones Que son la de Fomento deportivo Y es impulso deportivo En el cual pues Fomento deportivo Es el que se encarga De los campos De que Este Las escuelas Que los maestros Que haya clases Tanto en las unidades deportivas En las albercas Impulso deportivo Es el que está apoyando A los talentos Hay una cantidad De talentos En piedras negras Desde niños Hasta Hasta más adultos Exagerada Solamente necesitaban El empujón O algunos Ya un poquito más O muchas veces Te puedo platicar Un niño Excelente Para jugar Fútbol Soccer Pero no tenía tachones Y juegan ¿Verdad? Como quiera Pero no tienen Lo especial Para nada más Destacar Lo que tienes Que hacerlo ¿No? Y eso todo Es un apoyo Constante Constante Yo hasta les digo Otro Este Pero también En equipos Sí En grupos Que van a salir Que van a competir Que vienen aquí Están aquí Pues seguimos teniendo Campeonatos ¿No? Como Lo del béisbol Y también En la alberca Se ha aprovechado La alberca Queremos aprovecharla más Es un lugar especial Es un Es un ícono En turismo Aquí en nuestra ciudad Y sobre todo Pues para los niños Los papás Hay muchas mamás Que van ¿Cómo no? Sí ¿Cómo no? Está hermosa Está preciosa Hay grandes maestros Dentro de De esta alberca Ajá Y centro acuático También Aparte de esta alberca Que está Preciosísima De competencia O sea Podemos aquí Traer muchas competencias Están las otras dos albercas De Guadalupe Rivas Y de Víctor M. Rueda Sí Que están en En otras unidades También se tienen Se tienen clases Y Tenemos mucho cuidado Porque Este Tenemos que tener A los papás Siempre Es el papá O la mamá Tiene que estar con el niño Claro Si hay Este salvavidas Si hay maestros Pero tienes que estar Tú siempre viendo A tu hijo En la alberca Como quiera Hay que tener Siempre mucho cuidado Cuenta con todo Y hablando precisamente De infraestructura Siguen las obras En piedras negras Presidenta Las pavimentaciones Siguen trabajando En esto Sí Así es Desde que iniciamos Pues La pavimentación Ha sido Una de las Obras fuertes Que tenemos En esta administración Igual Igual pues También tenemos Las plazas En varias De las colonias El año pasado Hicimos algunas Esta es la La calle Aurora Esta se unió Colinas Con Con deportivo Estaba Pues Sí Sí podían pasar Pero Pues con tierra Con hierba Y mal el camino ¿No? Igualmente Paralelo a eso Este La otra Que es La colinas azules También se pavimentó Toda Y Y Las Varias de las Cinco cuadras De colonia Colinas También se pavimentaron Entonces Estamos ahí Uniendo Este Dos Dos lugares De muchas Familias Que viven Y que van Y trasladan De alguna forma Por su trabajo Por Por cualquier Cuestión ¿No? También A cada una De las obras Tiene que ir Con señalamiento Y Este Y Iluminadas Eso también Es Demordial Ya está la pavimentación Y luego tienes que abrir Para poner el foco Y luego tienes que hacer No, no Ya se entrega completa Completa Sí, completa Con el cordón Cuneta Todo Y este Algunas llevan banquetas Algunas No, ese Ese estamos viendo En colinas Te puedo también comentar Sí Son en varios sectores En los que hemos estado En la colonia argentinas La colonia argentinas Fíjate que Yo cuando iba decía Ya es que Hay como bajas Acá del puente Y un espacio Muy grande Sí Porque siempre tiene Agua Porque siempre tiene Los pozos están llenos de agua Y esa agua era drenaje Entonces Tenemos que sacarlo Ah, no Y una vez fuimos a A otra Algo más Y este No nos fue muy bien Con las señoras Entonces dije ¿Qué tenemos que hacerle? Como nos lo digan Claro, claro Tenemos que ponerle atención Y hacer Hacer El como si Resolverles este problema Porque también Te tienes que poner En su lugar Y ver que O sea, si estoy yo viviendo Por ejemplo Esta casa que Pasamos Nos decía Y es que tengo a mi papá Aquí enfermo Y aquí está Está el olor Está Está pues Al rojo vivo Ahí el drenaje Entonces Híjole Aquí hay que hacer algo Bueno Vamos Con todos Como equipo Siempre estamos Como equipo Pues con muchas ideas Nos dimos cuenta Que para que ellos Puedan tener Un drenaje Este Muy Muy bien hecho Tenía que pasar Por dos terrenos Que no eran del municipio Pues de quién son Entonces Ahí vamos Para Para preguntarles Si nos daban permiso De que pasara La tubería De drenaje Por sus terrenos Pues Cuál es mi sorpresa Que realmente Sí Inmediatamente Sí O sea Si lo quisieron Prestar Verdad Para eso Pues es un Préstamo Ya Un vitalicio Posible Este Hay que no me oír Este Y Hicimos el trabajo Y a entrarle Porque aquí hay que entrarle El tiempo pasa Y hay que resolver Pues porque Eso le prometimos A la gente Y a eso estamos aquí Y Bueno Se resolvió Ese problema Tan grande Que había de drenaje Bien Bueno Se invirtieron ahí Como nueve millones Y ahora Pues hay que pavimentar Pues sí Ahorita todavía no terminamos La segunda etapa Y en una primera etapa También se pavimentó Muchísimas de las calles Y ahora La segunda etapa La calle Bonampak Y algunas otras calles De ahí Que son pues Primordiales Para llegar a tu casa Y ahí estábamos Trabajando en eso En Argentina Y bueno Si nos venimos Ya por Por el Bordo Norte El arroyo El soldado Ahorita se está En casa no han limpiado El arroyo No Pero viene Desde la base Exacto Se viene Haciendo limpieza Ahí mismo En el arroyo El soldado Se hizo un talud De 300 metros 300 metros Fueron como 6 millones Yo estaba asustada Pero ese talud Fue muy importante En esa parte Del arroyo Por las casas Se estaba deslavando Entonces pues Quisiéramos tener todo No de cemento Ahí pero De concreto Pero pues Es Ahí de parte en parte También bueno Pues se sigue haciendo limpieza Y ahí estamos Algunas calles Por ejemplo De En la colonia Santa María Está La Zacatosa Y digo ya Yo me acuerdo Desde chiquita Que veía la calle Zacatosa Pues la pavimentamos Y también La colonia Noval Que está ahí También se pavimentaron Hay una calle Que también estaba Pues en muy malas condiciones Este puente Es el puente Que viene De acá De Suter A la A esfuerzo nacional ¿Verdad? Y más colonias Como Lázaro Cárdenas Etcétera Es muy usado También por la escuela De la 84 ¿Verdad? La segunda De 84 Y sí Es un puente Piatonal Que quedó muy bien A mí Se me hizo Muy Muy bien El trabajo La constructora Lo hizo muy bien Obras públicas También Y la gente Lo ha aprovechado Mucho Claro Una abuelita Fíjate Una abuelita De una niña En un martes Contigo Me dijo Es que mis nietos Si tienen que rodear Para llegar a la escuela Y está muy peligroso Y en lugar de hacer 5 minutos Hacen 20 minutos Fíjate ¿Cómo está eso? Pues ahí vamos No, a ver A ver Vamos a ir a ver Para entenderlo El puente El nombre de la abuelita Porque fue la que gestionó todo El puente Iba a decir doña Cuquita Pero esa no Esa no Oye presidenta Me da mucho gusto Recibirte Y platicar contigo siempre Ya están lista Para el grito Porque esta noche del grito Es otra cosa Ahí avienta uno Todo el foie ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, está El año pasado Fue una experiencia Inolvidable Sí Histórica en mi vida De verdad El estar ahí Ver tanta gente Gozando las fiestas El ser mexicano Las tradiciones Y felices De gritar Viva México Pero cuando gritas Viva Coahuila Y Piedras Negras No O sea es Se siente Se siente Donde la gente Se emociona Muchísima Niños Grandes Medianos Todos Entonces estamos Eso es lo especial Y lo mágico De ese lugar En ese momento Que todos estamos En coordinación De algo que queremos Mucho Que es nuestro México Y eso queremos Hacer nosotros En este año Darle más Más fiestas A las personas Hay concursos Donde están Incluidos niños Donde están Incluidos jóvenes Ahí está de canto ¿No cantas? Sí, sí, sí No, yo no canto Pero ahí le echo ganas Cantos mexicanos Y eso va a ser El día 11 El día 12 Los personajes De la independencia Sí, sí, sí Al igual que vamos A tener lucha libre Ahí va a tener lucha libre Sí Decíamos ¿Qué más ponemos? Para que la gente Le guste No, las comidas Ese es Qué bueno que la alargaron Porque eran poquitos días Presidenta Sí, las comidas Bueno, se anunció Inmediatamente Se acabaron los lugares Sí Y pues la gente ahí Nos encanta la comidita Pues como no Y sobre todo mexicanas Así es Presidenta, pues te agradezco Yo sé que tienes una agenda Muy apretada Pero te agradezco Que hayas hecho un paréntesis Para platicar con nosotros Gracias Muy amable por recibirme No, es tu casa como siempre Y preparados para el grito de independencia Así es Y el desfile Y el desfile que aún se trae El día 15 Que es el día máximo Exactamente Muchas gracias Presidenta Gracias, muy amable Gracias por venir Gracias La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Treviño En Red 12 Los hechos a detalle Vamos a hacer una pausa No se vaya Nosotros ya regresamos Les presumo para orgullo de todos La economía está creciendo El peso mexicano es la moneda La que más se ha fortalecido En el mundo con relación al dólar Está llegando inversión extranjera Prácticamente no hay desempleo Somos el principal socio comercial De Estados Unidos Pero no olvidamos que por el bien de todos Primero los podemos Quinto informe Gobierno de México La COFESE trabaja para que exista más competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que más te conviene Para enviar los productos de mi empresa Yo uso la mensajería con el mejor precio Yo prefiero la entrega más rápida A mí me gusta que aseguren la mercancía Porque así evito pérdidas Con competencia Tú eliges Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León Dándoles todo A niñas, niños y mujeres con cáncer Y brindando un nuevo seguro médico gratuito Para que a nadie, a nadie, a nadie Le falte atención médica Reabriendo más de 100 estancias infantiles Y reconstruyendo capullos Para que las niñas y niños Tengan un hogar seguro y lleno de alegría Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Es hacer buenos gobiernos Así gobierna lo nuevo Así gobierna Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano ¡Mexicanízate con vernos! ¡Mexicanízate con vernos! ¡Mexicanízate con vernos! Aceite vegetal cártamos de 900 mililitros A $36.99 Producto lácteo combinado Mi marca a $12.99 Y detergente en polvo Mi marca a $16.99 Vigencia al 4 de septiembre ¡Mexicanízate con vernos! Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex No hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga Y después por un elote Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex Y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más Si me morro, estoy pensando en otra La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz ¡Locura! ¡Locura! ¡De Super Preciazos en carne! Tú eliges Filete de mojarra de granja O pechura de pollo natural sin hueso A 59.99 el kilo cada uno Y aguacate en maya A 19.99 la pieza Vigencia el 4 de septiembre ¡Búscala locura! ¡De Super Preciazos en merco! Llega la tan esperada Expo Mueble Guillén 2023 Del 27 de agosto al 9 de septiembre Y hasta 15 meses para pagar con Precios de Contado También aproveche 15 y 20% de descuento en compras de contado Expo Mueble Guillén 2023 Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Constellation Brands Vienes a la segura con Delsa Delsa Collision Somos la mejor opción en partes de colisión Presenta Amigos de Delsa Collision Center Manejamos todas las marcas en partes de colisión Nuevas y usadas Puertas, parrillas, pulveras Defensas, cofres, motores, transmisiones y muchas cosas más Aprovecha promoción de verano 15% descuento en compresores, abanicos, condensadores, radiadores Y todo el sistema de enfriamiento Ofrecemos 20% de descuento en motores y transmisiones Si dices que viste el comercial conmigo Aquí en Super Channel con Héctor Sergio Hay un descuento Y a los talleres especializados en suspensión, enderezado, climas o rededores Obtendrán un beneficio especial Por ser parte de Delsa Collision Center 8.41 en la mañana Hoy recibo con mucho gusto A Alan Vázquez Quien es de la gran familia De Chevrolet Piedra Negra Amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, doctor Sergio Hombre, bienvenido Pues aquí andamos promocionando Oye, estaba viendo yo Todo el inventario de coches que tienen ustedes Tanto nuevos Como seminuevos o certificados Así es Sí, contamos con una Con un inventario de más de 60 unidades Este, en los cuales pues tenemos desde Cabalier Este, Captivas, Tracks, Tracker También tenemos Multimarca Entonces, tenemos demasiada, demasiado inventario Este, pues en esta parte de seminuevos Lógicamente nuevos, pues lo que usted guste Y este, pues tenemos demasiada variedad, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay mucha gente como yo Que estamos pagando Yo estoy pagando mi camioneta Así es Pero me gustó mi camioneta es de dos puertas Mi troca Pero quiero una de cuatro Porque ya mis hijos y etcétera Vamos creciendo ¿Puedo meter yo mi troca Que estoy pagando Y traerme una de cuatro puertas? Así es Tenemos un proceso de toma cuenta Este, en el cual pues es muy sencillo Nosotros te generamos una cita Esto es sin compromiso Y sin ningún costo Tú nos traes, pues en este caso Tu troca o tu camioneta Tu auto Este, y nosotros Verificamos o revisamos Este, mecánicamente Estéticamente Y el proceso comercial, ¿verdad? Este, con todos estos requisitos Nosotros, este, te damos una oferta Y con eso, pues puedes dejarnos tu auto Para pues adquirir tu nueva camioneta O lo que tú gustes Ustedes pagan lo que yo debo Y si me sobra, lo utilizan Así es, lo utilizamos para que vuelvas a Pues va a renovar tu unidad Y obviamente con un buen enganche Con esa camioneta que te voy a dar Este, pues me genera un bajo costo En las, en las En las mensualidades Así es Sí, normalmente la mayoría De nuestros clientes Este, pues ya tenemos clientes De muchos años Que ese es el proceso que llevan Bien Tienen su auto Lo usan dos, tres años Después regresan Y vuelven a renovar su unidad ¿Verdad? Muy bien Ahora, hasta qué año Podemos nosotros meter el coche ¿Eh? 2016 Este, hacia acá El 17, 18, 19 Sí, hasta el 20 El 2016 ¿Y tiene que ser exclusivamente de ustedes? No ¿O puede ser multimarca? Compramos multimarca Este, de todas las marcas Bien Tenemos ciertos requisitos ¿Verdad? Pero la gran mayoría de los autos Los compramos Este, todo esto para que pues tú puedas renovar tu unidad ¿Verdad? Ahora, obviamente tiene que ser mexicano Así es Lógicamente ¿No? Fronterizo no se vale No, no se vale Puro mexicano ¿Verdad? Así es Puro mexicano ¿Cuánto tiempo más o menos te tardas Alan en decirme? ¿Sabes qué? Si aprobaste el crédito independientemente que estás pagando tu coche ¿Cuánto tiempo más o menos? Son procesos muy rápidos, la verdad Este, normalmente No sé Te, tejendo la cita hoy Este, para hoy en la mañana Vas, me dejas tu camioneta Me la dejas, no sé Nueve, diez de la mañana Me tardo en revisarla de tres a cuatro horas Te aviso Ya sabes qué Ya está tu camioneta Este, puedes venir a recogerla Y yo tengo un lapso de veinticuatro a treinta y seis horas Para darte tu evaluación Ya te digo ¿Y sabes de qué? Nos dan este, tanta lana, ¿verdad? Este, ya de ahí pues Ya partimos para hacer el proceso Así es Perfecto Y ahí estamos viendo la gran cantidad Así es De los que mencionas, Alan Más de sesenta, dices Más de sesenta unidades Qué bárbaro Me ganaron la camioneta blanca, pío Te dije Me la ganaron No, no Pues me atonté, la verdad Me atonté Pero hay otras opciones Así es Y luego tienen ustedes en la parte de atrás, Alan Este, bastantes coches nuevos que están muy bonitos Sí, demasiado, demasiado Este, la verdad es que, pues las unidades vuelan Sí Como pan caliente La verdad es que ¿Cómo está? Sí, así es No nos dura nada Este, si acaso llegas a interesarle a algún auto Es, me decido y voy por él porque Sí, el día de mañana ya no estabas y ya no está Ándale, hablando de días Ustedes trabajan de lunes a De lunes a viernes Ajá De nueve de la mañana a ocho de la noche Bien El sábado estamos de nueve de la mañana a seis de la tarde Y el domingo también estamos de diez de la mañana a seis de la tarde Ahora, sé que los domingos, Alan, ustedes otorgan obsequios, cosas padres para los que vamos Así es, siempre estamos regalando obsequios, tanto, por ejemplo, no sé, comidas, postres Tenemos ahí varios convenios con algunos negocios, ¿verdad? De los cuales estamos constantemente regalando Esto para que el domingo, pues vayan, digo, domingo familiar Exacto Voy a revisar mi coche, quiero ver qué me voy a comprar Y pues de paso, pues participas en alguna de nuestras actividades, ¿verdad? Bien, muy bien La vista es gratuita, así que usted puede ver Así es Pero en Chevrolet, tú puedes ir y luego tienen autos demo Ah, sí, claro Ahí te subes y para bajarte No, ya no se quieren bajar Digo, yo normalmente es, aquí está, ya te cuenta que ya es tuyo Sí Te llévatelo Me queda claro que sí, así yo he pasado con ustedes Yo tengo una camioneta Chevrolet y de verdad, ¿no? Un Spark, una Veo, en fin Así es Somos de la familia Chevrolet Por eso lo digo con conocimiento de causa del trato que te dan Muy bueno, la verdad Así es De lunes a domingo Y no son las personas que tienes aquí como el pipi Aquí atrás de ti Ah, no Que no te dejan ver Oye, ustedes dan la oportunidad de ver Así es Sí, sin problemas Sin problemas Este, tratamos de no hacer esas cuestiones Para que ustedes se sientan a gusto Exacto Son espacios que nosotros les damos Y a fin de cuentas tenemos todo el tiempo del mundo para ustedes No, hombre, pues te agradezco mucho que hayas venido a compartir con nosotros Todos los beneficios que son muchos de Chevrolet, Río Grande Tanto los nuevos, que están hermosos Así es Como los seminuevos, que parecen nuevos Así es Son, pues ustedes verifican todo Así es, sí, están verificados 100% Este, están recondicionados con partes completamente originales Y la verdad es que, pues te lo entregamos Haz de cuenta que te estás llevando uno nuevo Exactamente Haz de cuenta que te llevas uno Alan, muchas gracias por venir Muchas gracias Hombre, aquí equipo de Vaz de fútbol Chivas Y por eso me cayó bien Vesbio Vesbio No solamente sabe Le van las chivas Así es Eso, por eso está en Chevrolet Porque sabe, mi hermano 8.48 Hacemos una pausa y es la última Volvemos Vienes a la segura con Delsa Delsa Collision Somos la mejor opción en partes de colisión Presentó Vienes a la segura con Delsa Vienes a la segura con Delsa Hemos recorrido un largo camino Hemos recorrido un largo camino Trabajamos con energía Enfrentamos todos los retos con valor Lo hemos logrado Tras años de esfuerzo Coahuila está en paz y en crecimiento Ese es nuestro legado Hoy, Coahuila es mejor por ti Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Aceite vegetal Cártamos de 900 mililitros a 36.99 Producto lácteo combinado Mi Marca a 12.99 Y detergente en polvo Mi Marca a 16.99 Vigencia el 4 de septiembre ¡Medicantíza tengo el verbo! Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas, debes elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana con 50 minutos Gracias por seguir con nosotros en Red 12 Los hechos a detalle Estamos a punto de despedirnos Pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día caliente Cielo completamente soleado y despejado La máxima podría alcanzar los 39 grados Ráfagas viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora Del este sureste por la noche Se puede esperar la mínima de 24 grados Que el cielo continúe completamente despejado Y ráfagas viento que también podrán alcanzar máximo Hasta los 15 kilómetros por hora del este sureste Ya en estos momentos nos encontramos 89% de humedad De ráfagas viento que van a 13 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual en los 27 grados centígrados El día de hoy nos espera actividad de lluvia Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Que disfrute de su fin de semana La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 8.51 en la mañana Es 1, no primero 1 de septiembre del 2023 ¿Verdad? Es el mes de las fiestas patrias Pero también es el mes del testamento No heredes problemas Ya tienes tú El testamento Para tus hijos Para tu esposa O para A quien tú consideres Se va a quedar con tus propiedades Héctor Sergio No tengo nada Héctor Sergio Tengo una cama Pues esa cama ¿Quién se va a quedar con la cama? ¿Verdad? Lo que tengas El mes del testamento Y también Es el mes de la Biblia Ah verdad Es el mes de la Biblia La Biblia Que tienes en tu casa Es de adorno Es como la maceta que tienes ahí Abierta Pues no sabes que dice O la lees continuamente ¿Verdad? Sabes de que se trata la Biblia El antiguo y el nuevo testamento Todo Generalmente los chamacos Solamente van Por el apocalipsis Y tantan No es el mes de la Biblia Y hay que leerla como tal La próxima semana Si Dios quiere Tendremos aquí en el foro Al padre Renovato Para hablar del mes de la Biblia Y por supuesto A uno de nuestros notarios Para platicar Del mes del testamento ¿Verdad? 8.53 en la mañana ¿Qué mención tengo pendiente Querido Juan Gutiérrez? Oriundo De la vista hermosa Vamos con esta mención importante Y regreso pronto Este es un modelo de una rodilla Y puede ser la tuya Las lesiones más frecuentes Dentro de la rodilla Son Las lesiones de los meniscos Las lesiones de cartílago Una de las estructuras Más importantes Para la estabilidad de tu rodilla Es el ligamento cruzado anterior ¿Cómo puedes saber Si tienes una de estas lesiones? Si tu rodilla se te inflama Te duele para caminar Y no puedes apoyar Es importante que te detengas Y acudas a un especialista de inmediato Si ya tienes alguno de estos síntomas Por más mínimo que sea Acude a una valoración Entre más pronto atiendas tu lesión Mejoras tu pronóstico Escríbenos en redes sociales O agenda una cita Para poder ayudarte Seis minutos y cerrando Está el manguito rotador Hay que traerlo, Jerry Hay que traerlo ahora con los deportes Cambio de temporada Este, ahorita checamos Y hay que traerlo Porque hay cambio de temporada Cambio del clima Y ya no es lo mismo El cuerpo reciente, ¿verdad? Vamos a platicar con él Sobre eso Nos vamos con Servigás Nuestros amigos de Servigás Río Grande Ahora sí ya vamos a prender el boiler En piloto ¿Verdad? O bien vamos a rellenar Nuestro tanque de Servigás Que es más barato Servigás Río Grande Nos sale súper más barato 8-7-8-2-0-6-18 De lunes a sábado De 7 de la mañana a 10 de la noche Y el domingo De 9 de la mañana a 3 de la tarde Servigás Río Grande Nos vamos Nos vamos con las banderas Juanito Por favor Ah bueno esa, esa, esa Nos vamos con un tema Alusivo a las fiestas patrias A mí este mes me encanta A mí este mes de verdad me gusta mucho Porque soy muy patriota y amo mi país Amo mi México querido Entonces Ahí está Nos vemos si Dios quiere A las 8 de la noche aquí En Telezócalo En el nocturno Y a las 2 y 6 En radio ¿Verdad? En las noticias Gracias Excelente mes Que lo comience usted Con el pie derecho A echarle muchas ganas El 100% Un día a la vez Mañana no Hoy 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 Gracias Buen fin de semana Pásala bien Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.